La casa ibicenca pasó a ser un artículo más de exportación. Está formada por cubículos adosados entre sí según van creciendo las necesidades de la familia, pero siempre de una sola planta y con techo plano. Orientada al sur está la porchada de forma rectangular o redonda, pero nunca falta la cal, aunque nada más sean los marcos de ventanas y puertas. Por todo el campo ibicenco pueden verse algarrobos centenarios de color verde oscuro durante todo el año. Una industria artesana de típico sabor ancestral que se conserva con cierta pureza es la cerámica. El barro amasado con los pies descalzos, cortado en trozos por una vieja hoz y terminada su preparación con las manos, está a punto para la fabricación de los más diversos objetos. Aquí vemos lo que será una figura de mujer campesina con un gran parecido a la religiosa de hábitos oscuros. Música El torno del alfarero movido por los pies descalzos del artista hace girar la bola de barro que irá tomando la forma de maceta. También la mano se coloca en los adornos a las piezas recién terminadas. Durante varios días se van almacenando los objetos fabricados cerca del horno. Parece un milagro que no se destrocen entre las manos. La cámara hace vacilar al artesano igual que a nosotros nos gustaría coger estas piezas todavía blandas. Y llega el momento del cocido y lo que es más difícil, la colocación perfecta de tantos y tan diversos objetos en tan pocos espacios sin que se rompan. Es curioso ver a este artesano amable, ya famoso en la isla, atizando el juego durante tu uniría para, pasados dos más, poder ofrecer al público su obra. El Punt de Smolins en la capital es un montículo famoso. En él hay excavadas 400 tumbas fenicias de las que se sacaron gran parte de los objetos conservados en el Museo Arqueológico Ibicenco. Coronando este montículo, monumento nacional, un observatorio y varios molinos de viento, en la actualidad absorbidos por la ola turística que toda lo transforma. Sesfiguretas es la playa más próxima a la ciudad. Se puede decir que está dentro de ella. Rodeada de chalets y hoteles, pero carente de lo más imprescindible, vestuarios y servicios. Playa de Mbosa, la más extensa de la isla, todavía poco explotada por falta de accesos adecuados. La temperatura del agua siempre es agradable. Pero a veces hay que salir pitando para, por ejemplo, oír Misa en San Jorge, cuya iglesia almenada es una maravilla arquitectónica ibicenca. Los freos, conjuntos de islotes y arrecifes del sur de Ibiza, que los separan de forma entera. Las salinas explotadas desde tiempos de la colonización cartaginesa se extienden sobre unas mil hectáreas, produciendo 100 mil toneladas métricas de sal de primera calidad anualmente. Están situadas entre el Cabo Falcó y el Aeropuerto Internacional, al sur de la isla. El embarcadero de la canal, por donde sale la sal de Ibiza, rodeado de barcazas por mar y de típicas casitas payesas por tierra. San José, a 15 kilómetros de la capital, es una vieja fortaleza donde se reunían los habitantes del pueblo para defenderse de los ataques piratas. Aires de Satalaya, agrupación encargada de mantener vivo el flotcore ibicenco, actúa durante todo el año en Caboostra, para los innumerables turistas que desean conocer las danzas y cantos pizziusos, así como admirar las valiosas joyas con que todavía se adorna la mujer isleña. Asistimos a una de estas exhibiciones de danzas y cantos, cuyas raíces hay que buscar más allá de la historia. ¡Suscríbete al canal! Sus cantos son sentimentales o satíricos. Esa prendada, conjunto de collares y joyas que cubre todo el pecho de la mujer. 22 anillos adornan sus manos. Mantilla religiosa y sabriday a modo de intermeable. Música La seremía de doble caña es similar a la flauta egipcia de tiempo de los faraones. Música Finaliza el baile arrodillándose el varón ante la mujer como un último señal de respeto. Música La erosión del agua y el viento hicieron de esta roca de marés figuras caprichosas que le dan aspecto de ciudad encantada. Música Salabasa es la playa mejor explotada y cuidada de la isla. Cualquier deporte puede practicarse en sus aguas tranquilas. Pesca submarina, escalada, pesca de chipirones, busca de tesoros o esquí acuático. Música 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 Otro fuerte contraste de esta tierra privilegiada, jóvenes del norte y menos jóvenes del sur, con poca y mucha ropa respectivamente. Música